Estamos con Andrés Buznego, nuevo concejal de Obras, Servicios, Personal y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Villaviciosa. Hola Andrés, después de unos cuantos años por fin podemos decir muy alto que tenemos un concejal aquí en Quintes. No sé si felicitarlo o no, la verdad, porque parece una concejalía complicada la que te tocó, ¿no? Buenos días, Julián. Gracias a ti y al blog por el trabajo que estés desarrollando, lo primero, que creo que es incomendable. Y bueno, pues sí, es una concejalía complicada, pero bueno, cuando nos metemos en esto más o menos ya sabemos lo que hay. Y la verdad es una concejalía de mucho trabajo, pero bueno, iremos haciendo cosas poco a poco y a ver lo que sale. Muy bien, claro. Los resultados, sobre todo en obras, que es lo que a ti te corresponde, personal, todos estos asuntos que van a depender de ti, son de dinero, de contar con dinero. ¿Eres optimista en ese aspecto, Andrés? Bueno, pues al final, como tú dices, las obras estas, la concejalía mía va a depender mucho del dinero que hay para hacer obra nueva. No solamente la obra nueva, sino tengo también que mantener la infraestructura que hay, las averías que hay a día de hoy, que esas no te quedan más remedio que eso. Y aparte de ahí, bueno, pues hacer nuevas innovaciones. Lo único que me preocupa en esta legislatura, que no sé a ver lo que podremos hacer, es más bien que nada, el abastecimiento de agua que llegue a todo el concejo, que es un problema dificitario. Y eso solo lo conseguimos con subvenciones que nos lleguen del Principado, que nos lleguen del Estado, de la Comisión Europea, de algún lado. Y bueno, con estos momentos de crisis, la verdad, no sé cuánto dinero podremos exponer. Pero bueno, es el mayor reto que tenemos dentro de la concejalía. Muy bien. Bueno, yo ya sé que tenéis que trabajar para todo, que tú vas a tener que trabajar para todo el municipio, pero hoy, si no te importa, vamos a centrarnos en los temas aquí de Quintes. La Playa España, que era uno de los asuntos, ya, bueno, pues para este año quedó resuelto ya rápidamente por parte del Ayuntamiento. ¿Seguiréis insistiendo en el futuro para hacer ese famoso parque playa que nos tienen prometido hace años? Bueno, pues referente a la Playa España, como sabes tú, siempre estuvo estos años atrás en un estado lamentable, cosa que este año, pues no hay por qué decir que se ha mejorado la cosa, pero sigue igual en un estado lamentable, que necesito una inversión. Este año lo que hicimos fue poner la pasarela y recoger toda la basura que se recogió y una barrera y, bueno, unas actuaciones que costaron un dinero al Ayuntamiento de Villaviciosa, pero bastante dinero y cuando lo tenía que haber acometido costas, ese era un tema de costas. Nosotros vamos a insistir ya desde los próximos presupuestos, vamos a estar insistiendo a costas de que el Parque Playa España y el Parque Playa Merón se lleven a cabo y que hagan una actuación, porque la Playa España es muy visitada y está en unas situaciones lamentables. También quiero recordar que el Parque Playa de la Ñora, que se hizo, que todos pensábamos, entre ellos yo, que estaba finalizado, de hecho quedó también en acabado, todavía también les falta rematar ahí unas obras. Claro, muy bien. Bueno, a continuación ya tienes otra vieja demanda de los vecinos, que es la ampliación de la Escuela de Quintes. De momento lo que sí tenemos aquí es un aula prefabricada que, bueno, tú ya sabes que la gente parece que tiene miedo que quede para siempre esta solución. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues el aula prefabricada, pues como tú bien sabes, es un aula que puso la consejería ahora porque los niños no entraban, había que hacer un desdoblamiento y es un coste de alquiler que va a estar asumiendo la consejería. En nuestra parte estamos haciendo enganpear la consejería desde el primer día que entré. Te puedo decir que no hice nada más que estar sobre este tema y tratando de conseguir la ampliación del Colegio de Quintes. Tengo que dar gracias a los nuevos, que están en el Principado, a foro, porque nos recibieron con una rapidez increíble y una gran disposición. Bueno, han quedado ahora a últimos de septiembre, cuando tengan los presupuestos preparados, en darnos una respuesta definitiva, es decir, si la ampliación en Quintes se va a realizar, no realizar, no podemos dilatar más esto en el tiempo. Lo que necesitamos saber es si se va a hacer o no se va a hacer. El supuesto que se haga, el ayuntamiento va a comprar la finca inmediatamente. Y en el supuesto de que no se haga, la consejería tendrá que tomar una medida, pero rápidamente no podemos estar con esta capacidad de niños en este colegio. Bueno, muy bien. En el programa electoral del Partido Popular hay un partado importantísimo, que es la conexión del saneamiento de la Marina Deporadora Este de Gijón. ¿Lo crees factible dada esta situación económica? Como sabes, el saneamiento de la Marina, en teoría, tenía que ir conectado a la Deporadora del Este. Hasta que no esté conectado, el resto de saneamiento no se va a llevar a cabo por la Junta de Saneamiento del Principado. Va a ser otro de los grandes retos que va a tener el Principado. Y ahora, cuando empiecen con los presupuestos, veremos qué inversiones van a hacer sobre esto. Y dependerá del dinero que hay. Porque la verdad es que en estos momentos, inversiones, en los próximos años, dos, tres años, se van a hacer muy pocas, porque no hay dinero. Muy bien, Andrés. El PGU parece que es una prioridad para vosotros. ¿Pensáis continuar a partir de lo hecho o empezaréis de nuevo? No. El Plan General Urbanístico es una prioridad absoluta, tanto para nosotros como para el resto de los grupos políticos. Y te puedo decir que así quedó de constancia ya en la primera Comisión de Urbanismo, que quedó hace tres semanas, dos semanas, constituida. En la próxima Comisión de Urbanismo ya vamos a empezar a funcionar y a tratar de hablar sobre el Plan General Urbanístico. El Plan General Urbanístico, la idea que tiene el Partido Popular, pero como todos sabéis, gobernamos en minoría y necesitamos un consenso con el resto de los partidos políticos, creo que sigue una línea parecida a la nuestra, pero bueno, tendremos que buscar un consenso, que es seguir trabajando en el que estaba actualmente. Y a partir de ahí empezará a trabajar la Comisión. Nuestro propósito desde el Partido Popular sería que en año y medio lo sacáramos adelante. Y sabemos que voluntad por parte de Foro y PSOE también la hay y creo que entre todos lo vamos a conseguir. Muy bien. Y por último, como tú dices, go vais a gobernar en minoría. Tendréis que respetar propuestas de otros grupos. ¿Con esta situación esperáis dificultades para aplicar el programa del Partido Popular? Bueno, como tú puedes ver, el Partido Popular estamos tratando de llevar nuestro programa a tal efecto. Teníamos unas actuaciones importantes que queríamos sacar, como era, por ejemplo, ya pudiste ver la limpieza del río Linares, el aparcamiento de Villaviciosa, tratar de dar un impulso a las fiestas que estaban últimamente, que decían que no eso, nos hemos volcado en ellas también. Y hay problemas como el plan general urbanístico, que va a ser otro de los avatares que queremos sacar adelante, como también la ampliación del colegio de Quintes y tal eso. Y aunque estemos en minoría, creemos que lo vamos a poder cumplir. Hombre, lo que está claro es que vamos a necesitar el consenso y llegar a acuerdos puntuales, tanto con PSOE, como con Foro, como con Ideas. Y espero que en eso lo consigamos. Hombre, también la oposición tiene que darse cuenta que los que estamos en la alcaldía somos nosotros y gobernarnos tienen que dejar gobernar. Que de nada vale llegar a los plenos y echar todas las propuestas atrás, porque gobernar desde la oposición no es. Para eso vale más que gobiernen ellos. Pero yo veo buena sintonía por todos los grupos y creo que vamos a poder en esta legislatura hacer cosas. Muy bien, Andrés, pues nada más. Suerte en esta cuestión de las competencias que te correspondieron y resolviendo asuntos que mejoren a Villaviciosa. Y desde el blog de Quintes te agradecemos estas palabras. Bueno, muchas gracias Julián a ti y al blog, porque creo que estáis haciendo un gran trabajo. Hasta luego, Andrés. Hasta luego.